La resolución de un tribunal que suspende la obra del tren interurbano México-Toluca no significa detener la obra, dijo Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Esa suspensión garantiza los derechos del propietario, no suspende la obra porque ya cuatro meses un empano nos frenó el tema en Ocoyoacac, lo cual es muy malo para todos porque se detiene el proyecto aunque luego resulta que el único responsable soy yo, comentó Ruiz Esparza previo a la Convención Nacional de la Canieti 2018. El funcionario explicó que, en ocasiones, quieren más de lo que legalmente se puede pagar y en este caso es así, y subrayó que han pagado lo que corresponde a la ley. Respecto al avance en el tramo de Sinacantepeca-Santa Fe, mencionó que es de 85% aproximadamente. La expectativa es lograr que en de noviembre a diciembre esté concluida la obra civil, y en enero se estén haciendo pruebas operativas, las cuales permitirán que el tren sea utilizado por pasajeros después de seis o siete meses. Sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México, aseguró que han entregado toda la información que haya a la mano. Nos interesa que al nuevo gobierno le vaya bien, y le estamos entregando información no solamente del aeropuerto, sino de todos los temas información con la mejor orientación posible que les pueda. ¡Suscríbete al canal!